Hola, soy Rodrigo Togores y este es otro vídeo para relinquirse.blogspot.com con el patrocinio de www.only-cards.com Es una tienda de cartas Yu-Gi-Oh en España, también vende más cartas pero es de las más grandes en España por no decir, diría que es la más grande, que creo que es también la única que vende cartas sueltas me ha enviado a domicilio y todas esas cosas y bueno, os voy a contar, os voy a hacer el mazo este que es el mazo que jugué el pasado día 20 de marzo del 2010 en la era de los dioses de Alicante un torneo fantástico, al que recomiendo ir, fuimos 178 jugadores y muy bien yo terminé 15 del suizo y luego en el top perdí con Trona Lightstorm bastante coñera por cierto porque empecé con él empieza de carga rico yo seteo dos bottoms, Starlight Road me hace flip rico me estira Starlight Road luego me hace recarga baja JD, le tiro bottom baja Jain baja otro JD me baja Jain, me pega me deja 3000, cojo Robocord que lo llevo ahí en el site bueno, y así me ganó lamentablemente bueno, pues este es el mazo un DAT tres Shiroko Shiroko importante es un bicho gordo y encima te permite si tu rival juega Black Wings que lo juega mucha gente coge el efecto el ataque de todos los del campo Shiroko, Shura busca Bajos Hams Boras Kalos Decelonest Blizzard Blizzard lleva tres Blizzard porque también uso dos Ricos que luego explicaré el porqué de todo eso ¿vale? y entonces con eso sale muy rápido y aparte que sacar 5 los de nivel 6 esto es muy gordo Gale obligatorio dos Bajos y Ricos Ricos los llevo por una jugada muy buena que es empezar por ejemplo de... bueno, luego lo explico pero bueno Heavy Storm Mystical Lunalure ehm... ehm... Brain Control Torbellino es súper que en súper por eso te observamos mucho más todo el mundo que los tiene lo sabe tres Book of Moon y un My Body as a Shield Mirror Torrentiard salen un Starlet Rock dos Botonless Traphold dos Atac Criticero una Royal Oppression y dos Traphold voy a explicar el porqué de la mayoría de cosas el Blizzard ya he explicado por los... por los ricos los ricos los llevo por dos... bueno, ya habéis visto el mazo voy a recogerlo así chas los ricos los llevo por dos razones una razón es por ejemplo si empiezas una mano buena sería empezar con... me voy a colocar esta técnica me voy a sentar que así estamos todos más cómodos mira por ejemplo si empiezas de... rico set Book of Moon vale tu rival te va a bajar un bicho ese bicho va a pegar le tiras el Book of Moon vale entonces en tu turno flip rico le empiezas la que te ha sete atrás una vale tiras tres ti 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 y bajas Shura como su bicho está boca abajo la mayoría de bichos de Yugi tienen poco ataque pegas a continuación de ahí puedes sacar el... Vayu el Vayu y dejarlo en el campo que es bastante difícil de matar esta situación o sincronizar vale que son unos 5 7 y ya tienes un Black Rose aquí un Black Rose o un Armor Master que el cual cuando se muera con el Vayu vas a poder sacar el Silver Wing vale de ahí tenéis una jugada muy buena de un Mazocadero mucho por cierto luego más jugadas más cosas del porqué jugo unas cosas y no otras por ejemplo aparte el rico también sirve para matar las matitas consagradas no se agrada es una mierda que te joden siempre 3-bu común me parece muy importante por el meta de ahora que casi todo si se lo pones boca abajo pierde el efecto se queda super jodido no hace test bellinos no hace test tigers no pega defiende es encadenable siempre luego al principio jugué tronada pero luego lo cambié por esto porque pensé que justamente acerté por cierto que habría un meta muy alto de Black Wind entonces mi mazo lo puse de cara que habría muchos Black Winds o alas negras entonces el Icarus sería mejor que la tronada para frenar cartas del tipo trap hole o porque Black Wind y Glidel te setean muchas atrás y como te setean muchas atrás la tronada no hace nada o sea le revienta pero luego te sigues diciendo esto lo bajas y si te hacen Icarus él te va a desinar 2 vale entonces podrás seguir pegando directo y la tronada no sabes siempre cuándo se hace esto lo usas en el momento que tú quieres cuando tú lo necesitas más cartas solo lleve 2 Icarus quizás habría tenido que llevar 3 pero bueno metí 2 y no encontró no encontró sitio para el tercero pero metería quizás el tercero si encuentro algún sitio seguido de estas 3 cartas de aquí el juicio me parece medianamente bueno era un formato medianamente lento que combinaba muchas trampas y mucho control un juicio atrás aseguraba mucho solo jugué 1 Royal Oppression y 1 Starlight Road vale podría haber llevado 2 Royal Oppression y ninguna Starlight Road pero pensando que había mucho Blackwing Blackwing llevando Icarus me era mucho mejor Starlight Road y la Oppression no les duele mucho entonces random contra el resto de mazos que me he metido la Oppression contra Gladial no era tan necesario llevo tantas cosas en mazos para ganar a Gladial que no la necesito aunque la segunda va del site la Starlight Road Mirror, Torrential, Heavy un montón de cosas y no te las contras estas porque eso ya es una Oppression así que no te la comes no la hice nunca en el torneo siempre se comía Mystica siempre se comía Bestiary siempre se comía Rico siempre se comía Rico seguía ganando las partidas pero siempre pasó eso 2 Trap Hole las Trap Hole las Trap Hole son buenas contra casi todo no es un formato donde te invocan mucho te bajan la Quarry Trap Hole te bajan un Blackwing Trap Hole siempre un 1x1 y casi todos los mazos lo único donde no es tan bueno es contra los mazos de Machina pero bueno tampoco es el peor emparejamiento que puedes tener el Machina realmente ninguno el Light porque eso luego Gorf Gorf lo llevaba contra Light Swarm por ejemplo o contra varios mazos contra la Syncrocat también lo lleve contra las de Machinas también lo lleve ahora os enseñaré como el site quedaba esto es porque normalmente en la segunda parte de Control Blowing te van a osea con Blowing te van a meter dos tornados no se que que te van a petar todas las datas y con esto rompes mucho Cyberdragones Cyberdragones los lleve contra Gladial es un 2100 que les cuesta matar que a pesar de meter yo también luego Oppression cuando no hay una cosa y otra y todo el rato es lo mismo y es muy bueno también los metía contra Machinas contra Machina que es un mazo ahora que Cyberdragón con el Fortress le rompes y contra Antimeta también porque siguen siendo un 2100 si les peta la Oppression si les peta la Oppression que solo llevan dos es un 2100 por 2 Jiu Jitsu eh matan todo a nobles los nobles son contra sincrocar por petarle ricos gatos y osea ricos gatos osea ricos hamsters y espías y todo y no pilla sin ningún noble jugoso pero si pete varios Jiu Jitsu bueno solo meto contra una Kat y le pete dos Jiu Jitsu cilindros esta es la única carta que se te quedo contra Blackwing no meto ninguna carta más contra Blackwing solo meto cilindros porque los cilindros los quito por la Oppression y es cuando tu rival cuando tu tienes cuando tienes un Siroco a ver si encuentro uno osea cuando tu tienes un Blackwing ahí vale y ahí los cilindros aquí abajo y tu rival trabaja Siroco hace el efecto esto se pone un 3-8 le hace cilindros le quitas casi la mitad de la vida y y es una cosa bestial poder hacer eso es la única carta que se ha quedado contra Blackwing y me ganó una pero muy justita a Tote casi que Deltacrow Antimeta ehm Antimeta Gladial contra el mazo de estos que pongan mucha tasa a pesar de hacer la Error pero te llevo a Supression en la mayoría de casos y y eso y si lo haces en la E no te la pueden activar hasta el Error Tostornado un montón de cosas Gladial Anti esto lo metía contra Gatos esto es muy bueno porque lo puedes hacer lo puedes hacer con un montón de cartas lo puedes hacer con Siroco lo puedes hacer con esto más esto que te haya sacado un Armored Wing por ejemplo esto más esto que es un Armored Wing lo puedes hacer con el Armored Master y lo puedes hacer incluso con por ejemplo pegando con un lo que es este imaginaos lo pegas con un Bayou